¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo pueden hacer un fondo rocoso para un terrario. Estamos construyendo un terrario para un gecko leopardo, así que si te interesan estos animales o te gusta ver los terrarios un poco más naturales, te invito a que te suscribas para más videos como estos. Este es el terrario que voy a utilizar. El fondo rocoso va a cubrir tanto el cristal del fondo como los cristales laterales. Vamos a construir el fondo sobre un pedazo grande de unicel, esto para que cuando el fondo quede listo nada más lo peguemos al terrario, ya que es mucho más fácil trabajar así porque tenemos más espacio que trabajar dentro del terrario que es un espacio muy reducido. Para esto vamos a cortar los pedazos de unicel acorde al tamaño de nuestro terrario. Aquí lo que estoy haciendo es ir marcando ciertos puntos donde quiero poner algunas plataformas, pero quiero asegurarme de que no queden muy abajo para que pueda poner más cosas en el terrario, ni tampoco muy arriba para que no esté muy cerca del techo. Y también con un lápiz voy a ir trazando unas líneas que después con ayuda de esta máquina que creo que es para soldar, las vamos a convertir en grietas. Esto es para que el fondo se vea mejor, se vea un poco más estético. Si quieren hacer grietas como esta, mi consejo es que agarren bloques de unicel gruesos de más de una pulgada de ancho porque si agarran bloques muy delgados, como esta cosa está caliente, puede que rompan todo el bloque, entonces van a tener que repetirlo. Una vez que las grietas están listas, remarque con un plumón donde van a ir las plataformas. Estas también las hice de unicel, nada más tienen que recortar a la medida que ustedes quieran y luego las pegamos con silicón. Esto no es necesario, si ustedes no quieren ponerle plataformas pueden no hacerlo, es totalmente al gusto. Hay mucha gente que le da miedo poner esto porque piensa que el gecko se va a caer, pero la verdad es que son buenos trepadores, entonces créanme que el gecko lo va a agradecer, es parte de su enriquecimiento ambiental. Nada más asegúrense de que las plataformas no estén muy pegadas para que no haya riesgo de que el gecko se atore. Las plataformas que remarqué en las esquinas, esas no las voy a pegar aquí, esas van a ir pegadas en los fondos de los cristales laterales porque así a la hora de pegar los fondos va a ser mucho más sencillo meterlos. Vamos con el primer fondo lateral, para esto quise hacer una especie de escalera para que el gecko pudiera trepar y vamos a poner varios bloques de unicel, uno encima del otro y los vamos a pegar con silicón caliente. Nada más recuerden que este silicón solo ayuda a pegar las cosas de manera temporal, pero después todo esto se va a pintar con cemento, entonces pueden usarlo. Y les recomiendo que usen bloques algo gruesos para que no tengan que usar tantos bloques de unicel. Una vez que los hayan pegado, nada más lo retiran del terrario para que tengan buen espacio para trabajar y le vamos a dar forma con un cuchillo o con un cúter, algo que esté afilado, que corte bien. Esto puede tomar tiempo y también les recomiendo que pongan bloques muy muy grandes, así si ven que se están equivocando van a tener más oportunidad de corregirlo y no tendrán que empezar desde cero. Como dije, esta parte lleva su tiempo, es una parte del proceso donde tienen que cuidar mucho los detalles, así que háganlo con calma y también tengan en cuenta de que van a generar mucho desperdicio. Como ven se hace mucha basura y muchas bolitas de unicel y tengan a la mano una brocha, una aspiradora o algo para quitar todo ese desperdicio que se hace. Y después de cortar mucho, así es como quedó la escalera ya completa. Y como ven dejé un espacio ahí en el fondo porque es donde voy a poner un escondite. Nada más que tuve un pequeño error, entonces voy a tener que quitar estas plataformas para que el escondite pueda entrar. Esta es una de las ventajas de hacer todo esto por pasos, de que si hay algún error ustedes tienen tiempo de corregirlo, entonces nunca se adelanten, nunca tengan prisa, siempre verifiquen que todo esté bien antes de avanzar al siguiente paso. En mi caso pues nada más tuve que quitar estas plataformas y no tuve que hacer gran desorden. Ahora estoy pegando pedazos de unicel un poco más delgados para simular unas rocas, las cuales vamos a pegar en los fondos laterales, porque estos fondos están más delgados y no podemos usar la técnica de las gritas. Entonces para darle un poco más de volumen o de textura, pues me pareció buena idea hacer estas rocas falsas. Otra cosa que pueden hacer es tomar un pedazo grueso de unicel y lo van tallando a la forma que ustedes quieran y después lo pegan. Yo hice estas rocas falsas de las dos maneras, tanto tallando el unicel directamente como pegando pedazos más delgados. Y creo que tallando quedan pedazos un poco más realistas, pero ya es cuestión de gustos, cualquiera de las dos les va a funcionar. Y chequen amigos como queda ya con todas las rocas falsas pegadas, con la escalera lista, con las plataformas también pegadas, las gritas hechas. La verdad es que se ve súper súper padre. Cuando quede todo pintado obviamente se va a ver muchísimo mejor, pero pues creo que hasta ahorita vamos muy bien. Antes de pasar al siguiente paso que es ponerle espuma, quiero aclarar que este paso no es totalmente necesario. Es decir, ustedes pueden únicamente hacer el fondo con unicel y luego cubrirlo con cemento, pero considero que si le ponen la espuma queda un poco más resistente, más firme y también se ve un poco más como piedra. No se ve tan simétrico porque pues los pedazos de unicel los cortamos pues con una navaja o algo y queda como que muy recto. Entonces al ponerle la espuma hace que se vea un poco más como roca. No sé, yo pienso que se ve mejor. Pero es un paso que pueden omitir si no tienen tanto dinero o si no quieren usar este material, porque también tengan en cuenta que ponerle espuma pues implica dejar secar por un rato y luego cortar, así que es más tiempo lo que les va a tomar. Estoy aplicando espuma de poliuretano únicamente alrededor de las cosas que pegamos a los fondos, es decir, de las rocas falsas y de las plataformas. Esto es para que queden más fijas y también para tapar los espacios en blanco en los que no pudimos poner grietas. De esta manera cuando todo seque pues se va a ver mucho más uniforme, se va a ver muchísimo mejor, más como una roca real, porque no va a tener espacios planos. Eso es lo que debemos enfocarnos en tapar los espacios planos porque es lo que le va a quitar realismo al terrario. Entonces una vez que esté todo seco pues ya saben hay que recortar y también es un proceso que puede ser muy muy largo, puede ser muy tedioso. Asegúrense de que esté todo bien seco antes de que corten porque si intentan cortar cuando aún no seca bien va a estar como chiclosa y aparte de que va a arruinar su cuchillo pues van a hacer un batidillo. Entonces que esté bien seco y bueno. Si quieren ver otra manera en la que hice un fondo con pura espuma de poliuretano pueden ver el video del terrario para gecko bioactivo, para un gecko crestado. En ese video casi no usamos unicel. Entonces esa es otra manera en la que pueden hacer un fondo rocoso. Pero aquí la espuma es prácticamente para tapar los espacios en blanco y para que las cosas que pegamos estén mucho más fijas al fondo. También olvidé mencionar que en uno de los fondos laterales terminé quitando la plataforma que había pegado porque decidí de que en lugar de que sea una plataforma fija va a ser algo que pueda meter y sacar del terrario pero eso lo voy a dejar para otro video. Ya por último pegué un pequeño vasito que voy a usar como maceta. Nada más recuerden hacerle un agujero para que sirva como drenaje y no se vaya a estancar el agua. Y bueno, así es como se ve ya todo seco, listo para el siguiente paso. Ahora debemos cubrir los fondos con algo para darle ese aspecto rocoso. En este caso estoy utilizando cemento gris. La vez pasada había usado cemento blanco pero en esta ocasión quise usar el gris solamente para ver si había alguna diferencia. Y spoiler, adelanto, no encontré ninguna diferencia. Entonces creo que cualquiera de los dos son aptos para este tipo de trabajos. Sin importar el tipo de cemento que utilicen tienen que poner varias capas para que quede lo suficientemente resistente porque si ustedes nada más ponen una o dos capas van a notar que va a quedar un poco polvoso o como que se va a desprender mucho el fondo. Entonces asegúrense de poner varias capas. Y recuerden que la primera capa siempre es la más pesada, por así decirlo, porque hay que cubrir la mayor parte de espacios blancos que podamos. Así se ve la primera capa de cemento una vez que está completamente seca. Como les dije no se ve bien, se ve como que muy porosa. Entonces por eso es importante que agregamos más de una capa. Aquí estoy poniendo la segunda capa y ustedes pueden notar como ya empieza a haber una gran diferencia tanto visualmente como al tacto. Se debe ir sintiendo cada vez más como roca. Obviamente cuando seque. Y en mi caso nada más tuve que agregar tres capas de cemento. Con eso fue más que suficiente para conseguir el aspecto que estaba buscando. Así es como se ve cuando ya está completamente seco. Queda muy muy padre, como si lo hubiera estallado en una roca real. Y bueno, me recomendaron que le pusiera un sellador antes de pintar. Entonces estoy poniendo un sellador barniz. Este lo pueden poner antes y después de pintar para dar una máxima protección. Esto les ayuda un poco a proteger contra el agua. Y más que nada a proteger la pintura a que no se caiga. Entonces recomiendo mucho que usen esto. Una capa es más que suficiente. Nada más dejen secar bien y después pueden pasar a la pintura. Tienen que asegurarse de usar pintura acrílica no tóxica. Esto es muy importante. Hay de muchas marcas. Solamente asegúrense de que no sea tóxica. Y yo comencé poniendo todos los fondos de color negro. Para después ir poniéndolos más grises. Y terminar con colores blancos. Ya con la técnica de la brocha seca. Para dar como sombras. Y que de esta manera se vea como una especie de roca. Como de color gris. Esto es porque mi gecko es de un color naranja. Entonces siento que va a contrastar muchísimo con el fondo. Y bueno. Esta parte la verdad es que es bastante fácil. Seca muy muy rápido la pintura. Esto lo hice todo en un solo día. No tuve que esperar entre capa y capa. Después de pintar podemos pasar a pegar los fondos. Para eso utilice silicón frío. Este lo ven en cualquier telapadería. Nada más asegúrense de que la etiqueta diga 100% silicón. Y si son observadores habrán notado de que yo partí el fondo a la mitad. Cuando pude haber hecho una única pieza. Esto lo hice porque ya me ha pasado antes de que cuando hago una sola pieza. Cuando lo hago a la medida queda demasiado justo. Entonces a la hora de intentar pegarlo se rompe todo. Y para evitar eso pues preferiría hacerlo a la mitad. Y luego ya la grita de en medio pues la rellenamos con cemento. Y lo pintamos con el mismo proceso que les acabo de enseñar. Ya después cuando todo esté pegado. Y una vez que seco el silicón. Que por cierto tarda como 24 horas en secar. Podemos pasar a aplicar el barniz de antes. Recuerden que este además de sellador también es un barniz. Y una capa de barniz es más que suficiente. Sobre todo porque es para un gecko leopardo. Entonces realmente no necesitamos que sea tan resistente al agua. Porque pues no se va a estar atomizando constantemente. Como para un gecko cristado por ejemplo. Entonces con una capa de barniz es más que suficiente. Y ya al final una vez que esté todo seco. Vamos a darle una enjuagada con agua limpia. Y dejamos secar. Bueno amigos hasta aquí el video de hoy. Probablemente digan. Oye pero no has terminado el terrario. Quiero ver el final. Pero en este video nada más quise enfocarme en cómo hacer el fondo rocoso. Para que el video no quede tan largo. En el próximo video les voy a enseñar cómo hacer un escondite. Para gecko leopardo con los mismos materiales que utilizamos. Y por cierto quiero aclarar que todos los materiales que utilicé son no tóxicos. Así que son seguros para los ejemplares. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así por favor regalen un like. También déjenme en los comentarios de que otra cosa les gustaría que habláramos en el canal. No se olviden de suscribirse. Y compartan este video con sus amigos. Ya casi llegamos a los 100 suscriptores. De verdad muchísimas gracias a todos por ver, por comentar. En serio gracias por todo. Voy a seguir trayéndoles más videos como estos. Y también pues déjenme sus ideas de que otra cosa quieren que hablemos. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto para más contenido.